Y bueno gente, sean bienvenidos como siempre a un nuevo video. Una fobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo irracional hacia un estímulo como puede ser el miedo a una situación, un objeto, un lugar o incluso un insecto. Las personas que sufren estos trastornos hacen todo lo posible por evitar ese estímulo, lo cual puede provocar malestar y ciertas conductas que puede dificultar a la persona llevar una vida normal. Ciertas fobias pueden ser bastante comunes y muy conocidas, como es el miedo a las arañas, pero también hay otras muy extrañas que se instalan en la mente del ser humano de una forma tan macabra que le imposibilitan llevar una vida normal como lo son el miedo al número 13 o al número 666, como lo veremos en este iceberg. Sin nada más que explicar, empezamos de una vez con el nivel más superficial, el nivel 1. Empezaremos con una de las fobias que más se ha oído hablar, la cual es la aracnofobia. Es un sentimiento agudo de rechazo o miedo ilógico hacia las arañas. Este miedo por las arañas es junto con el miedo a las serpientes una de las fobias más comunes y extendidas en todo el mundo. Es un trastorno muy estudiado y desde 1991 se cree que hasta un 75% de las personas sufren un miedo entre leve y moderado a estos animales. Algunos aracnofóbicos pueden temer solo a arañas grandes y robustas como las tarántulas, mientras que en otros casos más extremos pueden temer incluso a arañas pequeñas, y las reacciones de las personas frente a esta fobia es que al ver un arácnido les domina un gran pánico, que se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia y náusea. La amaxofobia es el miedo irracional a conducir vehículos. No se trata del temor o la inseguridad normal de cualquier persona que está aprendiendo o que conduce desde hace poco, sino de una sensación que bloquea e impide conducir, debido al miedo a sufrir un ataque de pánico mientras esté en medio del tráfico de la calle. Lo peor es que el intento de conducir puede generar, de hecho, un ataque de ansiedad con varios síntomas como taquicardia, agitación, sudoración excesiva, mareo y jaqueca. Las personas que padecen de la fobia llamada turofobia no pueden ver, oler, y como ya es de imaginar, tampoco pueden comer o probar un simple trozo de queso, ya sea de mozarella, cheddar o cualquier otro tipo, esto debido a que el queso les produce una sensación de ansiedad, miedo y malestar intenso. Esto es debido a una experiencia traumática sufrida con anterioridad, usualmente en la infancia, y sin duda, esta es una de las fobias más raras que se conocen, existen varios tratamientos que no están orientados a que las personas puedan comer queso en el futuro, sino en evitar que puedan desarrollar otros trastornos emocionales. La claustrofobia está considerada como el miedo o pánico a estar en espacios cerrados o limitados. Debido a esto, aquellos que la padecen suelen evitar los ascensores, los túneles, el metro, los aviones, o las habitaciones pequeñas. Pero esto no significa que estas personas tienen miedo al espacio cerrado en sí, sino que su principal temor es debido a las posibles consecuencias negativas de estar encerrados, como podría ser quedarse encerrado para siempre o la asfixia que creen que podrían sufrir en esos espacios, por lo que en estos lugares, las personas con claustrofobia pueden sentirse muy vulnerables. Cuando una persona que sufre claustrofobia se encuentra en un espacio cerrado, experimenta una reacción de ansiedad intensa como falta de aire, palpitaciones o mareo. Debido a estos síntomas, suelen evitar a toda costa los espacios cerrados. Ahora les hablaré de la bibliofobia, el cual se trata del miedo irracional a los libros y las bibliotecas. Por lo general, este trastorno surge a partir de algunas experiencias traumáticas, sobre todo en la infancia, por ejemplo, haber sufrido las burlas de sus compañeros o la humillación por parte de un docente en alguna ocasión en que haya tenido que leer en la escuela. Aunque también puede ocurrir que los libros queden asociados de manera negativa a un trauma que no tenga nada que ver con ellos o con la lectura. La aritmofobia es la sensación de miedo o temor a los números o, dicho de una mejor forma, miedo a las matemáticas, por lo que, las personas que la padecen les resulta difícil aprender todo lo que tiene que ver con la aritmética y las matemáticas. Además, estas personas se caracterizan por ser pésimas en esta asignatura y con frecuencia sufren de pesadillas en las cuales los números les atacan. Quienes sufren de ansiedad hacia la matemática creen que no son capaces de realizar actividades o asistir a clases que contengan matemática. Se denomina acrofobia al miedo a las alturas. Esta fobia puede darse en una variedad de situaciones, como bajar escaleras, mirar por un balcón, cruzar puentes, asomarse a la ventana de un edificio o subir a un avión. Al igual que otras fobias, la acrofobia genera fuertes niveles de ansiedad, miedo, desesperación, estrés y nerviosismo en los individuos que la padecen, lo que genera un fuerte temor durante estas situaciones. Aunque este miedo pueda deberse a factores traumáticos, también se cree que el miedo a las alturas es innato, ya que representa el temor a caerse y lastimarse, no obstante, se vuelve una fobia cuando la ansiedad alcanza niveles intolerables e incontrolables que perjudican la vida de la persona. Y sin nada más que ver en este nivel, bajemos ahora al nivel 2. La sonifobia es la fobia hacia dormir o el miedo a dormir. Esta fobia provoca un miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir, y las personas que la padecen sienten pánico por pensar que mientras duermen algo terrible les va a pasar, como por ejemplo, que dejarán de respirar y morirán, pero otra causa puede ser también el miedo a tener pesadillas debido a haberla sufrido de manera repetida con anterioridad. Obviamente, esta fobia está ligada con el insomnio, y las personas que las padecen pueden sufrir un deterioro de la salud mental, emocional y física. Igual que las otras fobias que les mencioné anteriormente, la hombrofobia es también una de las fobias menos conocidas. Las personas que sufren hombrofobia suelen sentir un miedo incontrolable a mojarse con el agua de la lluvia. Estas personas se pueden volver extremadamente obsesivas con tal de no mojarse, lo que les lleva a idolatrar los objetos que se usan para protegerse del agua como paraguas, impermeables o toldos. La onfalofobia se trata del miedo de algunas personas a los ombligos, ya sea el suyo o el de los demás. Aunque todo esto suene muy raro, el verdadero temor de estas personas está relacionado con la idea de tocarlo. Esta gente siente miedo de que a la hora de tocar un ombligo, éste se pueda abrir o pueda verse afectado. Esta fobia, a pesar de provocar trastornos al ver un ombligo, en las personas que lo sufren también puede afectar a su vida cotidiana, ya que ciertas actividades como cambiarse de ropa o ducharse pueden ser muy afectadas. La astrafobia, también conocida como brontofobia, es tener miedo a los rayos o a las tormentas eléctricas. Este particular trastorno hace que las noches de tormenta se conviertan en una auténtica pesadilla para estas personas, muchos afectados intentan controlar su fobia escondiéndose durante las tormentas. Es especialmente común en los niños, los cuales tienden a esconderse en lugares sin ventanas, como en un armario, debajo de la cama, o en cualquier otro lugar donde puedan evitar ver el relámpago y escuchar el trueno. La aerofobia o miedo a volar se trata del temor o fobia a volar en aviones. Puede ser una fobia por sí misma, o puede ser una manifestación de una o más fobias, como la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, o acrofobia, el miedo irracional a las alturas. Además puede tener otras causas, siendo un síntoma en lugar de una enfermedad. El miedo a volar puede hacer que una persona evite ir de vacaciones o visite a su familia o amigos, y puede destruir la carrera de un empresario si tiene que viajar por negocios. La aerofobia es el terror intenso relacionado con el vómito. Esta fobia también puede incluir el miedo a vomitar en público, el temor de ver vómito, el miedo a ver a alguien vomitando, o el temor que causa la fobia al sentir tener náuseas. Las personas que tienen aerofobia apenas vomitan o no lo hacen a lo largo de sus vidas, además suele ser ansiosa y nerviosa cuando tiene alrededor personas enfermas, y se preguntan constantemente si esa persona vomitará o no. En esta situación, el hemetofóbico entrará en un estado de huir del lugar, y si no lo consigue, puede derivar en un ataque de ansiedad. El temor compulsivo e irracional a las mentiras, a la falsedad y a las estafas, es la mitofobia. Esta fobia puede perjudicar al desarrollo social de la persona, por estar constantemente pensando que será víctima de una mentira o una estafa, lo cual puede provocar el aislamiento de la persona con otros grupos sociales. Esta fobia puede aborrecer todo tipo de mentiras, o mentiras graciosas como las bromas, pero también las calumnias como la estafa y los engaños son situaciones que la persona con esta fobia evita y rechaza, pero además, hay quienes sienten rechazo a novelas y películas de ficción, debido a que contienen materiales no reales, por lo que la persona asocia psicológicamente la mentira con esas historias, lo que le provoca desprecio hacia ellas. La escopofobia se trata de un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo mórbido de ser visto o mirado por otras personas. Esta fobia también puede estar asociada con un miedo patológico de llamar la atención sobre sí mismo. Terminamos en nivel 2 y bajamos al nivel 3. Empezaremos este nivel con la fobia más curiosa de todas, la cual es la fobia a las palabras muy largas. Este tipo de fobia suele estar relacionado a traumas que se han generado desde la niñez, específicamente durante el proceso de aprendizaje cuando los niños recién aprenden a leer, pero también puede ser debido a haber sufrido algún tipo de problema con palabras largas. Este miedo convierte a la persona y la atemoriza cuando tiene que hacer frente a un escrito, en el que hay términos o palabras bastante largas. Lo más curioso es que justamente el nombre de la fobia es. La pogonofobia se considera una de las fobias más extrañas que se ha podido observar, ya que se trata de un miedo hacia las barbas. Cada vez son más los que se dejan barba, pero todo aquel que sufre dicho trastorno es incapaz de ver a personas que llevan vello facial, pero se cree que este problema podría estar relacionado al ámbito higiénico, en aspectos generales, ya que podría relacionarse a la falta de higiene con la persona que tiene la barba larga. La aguafobia se define como el miedo, pánico o temor persistente, irracional y enfermizo hacia el agua. Esta fobia se caracteriza por ir más allá de la pérdida de control del paciente, sino que también puede afectar en sus actividades cotidianas como bañarse. Algunas personas simplemente sienten ansiedad al acercarse a la orilla del mar o al borde de las piscinas, aunque sepan que no supone una amenaza para ellos. En los casos más extremos, puede suponer miedo a mojarse por la lluvia o a ser salpicado. Querofobia Esta fobia también parece ir en contra de la lógica, ya que se trata del miedo irracional a ser feliz. Esto no significa que prefieren la tristeza, sino que creen que si viven una situación feliz, luego llegará a una situación infeliz, les pasará algo malo, o la felicidad los convertirá en malas personas, piensan que exhibir su felicidad será negativo, o simplemente la búsqueda de la felicidad le parecerá una pérdida de tiempo, y tratarán por todos los medios evitar ser felices. Dentro de las fobias más raras, la santofobia es el extraño miedo irracional hacia el color amarillo. Cualquier cosa que contenga en su mayor parte el amarillo, puede producir gran ansiedad a las personas que sufren este tipo de fobia, por lo que algunos de los objetos como el sol, la pintura amarilla o inclusive, en algunos casos más graves la palabra, amarillo, puede desencadenar síntomas de ansiedad en el santofóbico. Otra fobia similar es la eritrofobia, la cual se trata del temor al color rojo. La fagofobia nos habla básicamente del miedo a tragar o atragantarse, ya sea con algún alimento, una pastilla u otro objeto. Los fagofóbicos suelen indicar que sienten la garganta más estrecha, lo cual les hace suponer que al tragar la comida, ésta no podrá pasar y se producirá el ahogamiento. En los casos extremos, las personas que padecen esta fobia solo quieren comer alimentos fáciles de tragar o los mastican excesivamente, pero incluso hay quienes dejan de comer, es por eso que esta fobia podría llegar a considerarse como un trastorno alimenticio. El concepto melofobia hace referencia hacia un extraño temor hacia la música y las personas que padecen de este trastorno sufren de pánico, pavor y angustia ante la exposición a cualquier tipo de música o melodía. Además, cabe aclarar que la melofobia no es un simple disgusto o desagrado por la música, sino que es más bien como un miedo patológico donde acercarse o incluso pensar en exponerse a cualquier música genera una muy elevada ansiedad y sufrimiento los cuales suelen traducirse en una afectación a nivel fisiológico. La neofobia es el miedo o fobia incontrolable e injustificado hacia cosas o experiencias nuevas. Se puede manifestar como la falta de voluntad de probar cosas nuevas o romper con la rutina, y también de esta fobia también pueden derivarse otros tipos de fobias como lo es la neofobia alimentaria, el cual se trata del miedo y el rechazo a probar alimentos nuevos o desconocidos. Bueno gente, vayamos ahora con los niveles más profundos, sigamos con el nivel 4. La colrofobia o el miedo irracional hacia los payasos. Una persona disfrazada o incluso, la imagen de un payaso puede producir pánico, miedo y angustia a la persona que sufre colrofobia. Aunque es común que esta fobia sea percibida como algo gracioso por parte de las personas que no tienen esta enfermedad, En este miedo, la persona que experimenta la fobia a los payasos puede llegar a desencadenar importantes ataques de ansiedad. Esta fobia suele estar muy relacionada con causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona, con lo cual no existe un tratamiento sencillo para curar la colrofobia. Sin embargo, existen distintos métodos y técnicas de tratamiento que permiten ayudar con una buena mejora a quienes padecen este miedo. La crometofobia se trata de un miedo irracional al dinero, por lo que es una de las fobias raras que más llama la atención. Y aunque nosotros no lo podamos entender, para estas personas se hace muy complicado ir de compras al supermercado o comprar un billete de autobús. Algunos cromatofóbicos sienten miedo al poder corruptor que puede ocasionar el dinero, otros temen el fracaso financiero y sus consecuencias, y otros pueden haber sufrido un trauma causado a causa del dinero. Aunque para muchas personas estar en contacto con la naturaleza suele ser algo relajante, para las personas que sufren de hilofobia no es tan agradable. Esta fobia básicamente se trata del miedo hacia los árboles, generalmente empieza en la infancia de ciertas personas al observar algún bosque, que lo relacionan con las historias en las que habitan seres malvados como brujas, monstruos, duendes, en el interior de los bosques, por lo que esta fobia puede verse reflejado en las personas adultas al recordar estas experiencias, pero también asociadolo a la oscuridad de los bosques, los que han podido dejar problemas psicológicos en las personas afectadas. La mastigofobia es el miedo al castigo, dándose habitualmente en niños o inclusive en adultos que han sufrido severos castigos en el pasado, ya sea por sus padres o maestros. Las personas que sufren esta fobia pueden sentirse ansiosos ante una persona de autoridad o cuando cometen un error, llegando a máximos de ansiedad incluso por errores menores. La anictofobia es una fobia que se caracteriza por el miedo de ciertas personas a la noche o la oscuridad absoluta, específicamente las personas que sufren de este trastorno le temen a lo que podría pasar en medio de la oscuridad. Es una de las fobias más extrañas que han sido descritas y es que a pesar de que el miedo a la oscuridad pueda darse en varias personas en el mundo, lo cierto es que se ha investigado poco sobre esta patología. Y aunque generalmente se presenta en los niños pequeños, es muy probable que los niños que hayan sufrido de un miedo a la oscuridad excesivo también puedan desarrollarla cuando sean adultos. Las personas que sufren de este trastorno pueden experimentar insomnio, temblores, pulsos rápidos, sudores y angustia cuando se encuentran en total oscuridad. La misofobia o también llamada germofobia se trata de un miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes. Esta fobia se encuentra ligada al trastorno obsesivo compulsivo por el que se producen comportamientos específicos dirigidos a reducir dicha ansiedad. Aquellos que padecen misofobia tienden a lavarse las manos constantemente y a tocar objetos con cautela, en muchas ocasiones con guantes, sin que las condiciones sanitarias lo requieran. Su miedo se concentra en las materias biológicas, en los olores corporales y en la suciedad visible. La uranofobia o también conocida como el miedo al cielo es un tipo de trastorno que se basa principalmente en el temor a todo lo que tenga que ver con el cielo y el paraíso. Según la Biblia y las tradiciones cristianas, se habla de la importancia de la vida después de la muerte y la llegada del alma de la persona al cielo si éste ha realizado buenas acciones mientras vivía. Es por esto que algunas personas sienten el miedo a no ser merecedoras del paraíso o sienten temor ante la idea de ascender al cielo tras fallecer, además también puede tratarse del temor que hay hacia la inmensidad del espacio exterior. No es un trastorno bastante común, pero suele generar una serie de síntomas y malestares como depresión e inestabilidad en la persona que lo sufre al tratar temas relacionados al cielo. Otra de las fobias más extrañas es la samainofobia, la cual trata del miedo hacia la noche de brujas o Halloween, aunque la mayoría de las personas se diviertan en esta festividad, lo cierto es que no todo el mundo lo vive igual. Se trata de una angustia irracional y persistente que sienten algunas personas hacia la celebración de esta fiesta nocturna del 31 de octubre. Para estas personas afectadas, Halloween se convierte en un momento difícil donde pueden llegar a ser incapaces de dormir, de continuar con su rutina cotidiana e, incluso, tienden a aislarse de todo su entorno porque lo que desea es que la fiesta acabe cuanto antes. Tan pronto como las tiendas empiezan a llenar los escaparates de artículos de Halloween y las casas muestran las decoraciones relacionadas con la fiesta, las mentes de estos pacientes empiezan a trabajar en sus respuestas de huida. Y finalmente llegamos al nivel más profundo de este iceberg, el cual es el nivel 5. La bicafobia es el miedo a las brujas, a la brujería y, por extensión, a la magia. Con el misterio que siempre ha rodeado a las brujas, esta fobia puede llegar a parecer bastante lógica, ya que las brujas representan todo lo que es aterrador y amenazante. Las creencias y leyendas religiosas alimentan aún más este temor, ya que muchas historias populares de la infancia a menudo han reforzado la creencia de que las brujas son malas, inclusive hoy en día hay muchas iglesias que continúan enseñando a sus miembros que las brujas son parte del diablo. La experiencia traumática de la infancia asociada con las brujas también podría ser responsable del miedo a las brujas, y las personas con esta condición pueden llegar a imaginar que a su alrededor puede haber brujas malvadas, además de llegar a creer en las maldiciones y los hechizos. Los que padecen este extraño trastorno sienten un miedo irracional hacia ese número y evitan todas las cosas relacionadas a él, tales como un edificio en el cual el número se muestre claramente, o también alguna matrícula de un vehículo o un transporte público con esa numeración, o incluso el pasaje bíblico que menciona este número, como el símbolo de la bestia. El origen de esta fobia está ligado a Satanás o al anticristo, por tanto es más frecuente que la padezcan personas que se han criado en familias cristianas o religiosas. Otra fobia similar a la anterior es la trisca y decafobia, la cual nos habla acerca del miedo de ciertas personas al número 13, esto debido a que a lo largo de la historia el número 13 ha sido tomado como un número bastante misterioso, ya que varias historias y teorías nos cuentan que el número 13 es un número maldito. Estas leyendas llevan la mala fama de la numeración desde la Edad Media. Por ejemplo en el cristianismo, se señala a los 13 comensales de la última cena, en el antiguo Egipto, la tercera fase del ciclo de la vida era la muerte, también tenemos el viernes 13 que es considerado un día bastante oscuro. Todas estas historias pueden ser supersticiones, pero en realidad hay personas que sienten auténtico temor al percibir dicho número. La papafobia es la fobia o el miedo hacia la máxima autoridad del Vaticano y de la Iglesia Católica. Para muchos el papa es una persona carismática y en la cual muchas personas se fijan como una figura muy importante dentro del cristianismo, pero debido a varios misterios y teorías que ocurre dentro de las paredes del Vaticano, genera un gran temor en ciertas personas. Pero también, ese trastorno puede ser producido por problemas con el mundo de la Iglesia en etapas infantiles, como haber sido objeto de abusos. Pero quizás esté más relacionado con los misterios y teorías que hay alrededor del pontífice. Tripofobia o también conocido como el miedo a los agujeros, se trata del miedo o repulsión a las figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños, aunque también pueden ser rectángulos pequeños o círculos convexos. Los que sufren esta fobia manifiestan auténtico pánico, síntomas de ansiedad, náuseas y sudores fríos cuando ven agujeros pequeños y juntos, o cosas que contienen agujeros. Por ejemplo, un panal de abejas, esponjas, burbujas y otros objetos similares. Aunque no está muy clara cuál es el origen de esta fobia, muchos creen que tiene que ver con una explicación evolutiva, ya que creen que los patrones visuales que causan esta patología tienen mucho en común con las manchas que muestran en su piel varios animales venenosos como la cobra real, algunas arañas, escorpiones y otros animales venenosos. Estas figuras provocan un rechazo instintivo en algunas personas, esto es porque comparten rasgos visuales con sus antepasados, que aprendieron a evitar ciertos animales para sobrevivir. Quienes padecen de la demonofobia, sienten que están siendo constantemente amenazados por espíritus invisibles y a menudo hasta este miedo llega al punto de que el miedo interfiere con su vida diaria. Según las leyendas, los demonios pueden entrar en el mundo de los humanos por medio de tablas de Ouija y otras herramientas sobrenaturales, por lo que muchas personas que sufren de demonofobia suelen evitar el contacto con objetos relacionados con el ocultismo. En algunos casos, su fobia es tan grave que incluso les puede resultar difícil hablar de demonios, por esta razón, el tratamiento de la demonofobia puede ser más difícil que el tratamiento de otros tipos de fobias. La necrofobia se refiere al miedo a la muerte o incluso, a las cosas muertas. Las personas con esta fobia le temen a cosas relacionadas con la muerte como por ejemplo, cadáveres, así como también a ciertas cosas asociadas a la muerte, por ejemplo, los ataúdes. Es una de las fobias más misteriosas y extrañas debido a que quienes padecen de esta condición no pueden explicar con claridad el sentimiento escalofriante que experimentan al estar frente a una momia o un cadáver. La panofobia es una fobia que consiste en un temor a una amenaza inexplicable que proviene de una fuente desconocida. Es un miedo irracional y que se desencadena sin lógica alguna. Además, esta afección se conoce como el miedo todo, ya que esta fobia se caracteriza por una preocupación excesiva por un acontecimiento o una serie de ellos que pueden provenir de cualquier parte. Y bueno gente, hasta aquí les he mostrado algunas de las fobias más extrañas y desconocidas que he podido encontrar. Si les pareció interesante el video, no se olviden de darle un me gusta y si les agrada este tipo de contenido pueden suscribirse y de esa forma ayudar a crecer el canal. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.